Se acaba de añadir gente, como pueden ver, nuevas versiones de LEGO, pero obviamente como toda actualización viene con sus fallos. Ahora les voy a mostrar como yo tengo la skin de TheGrefg, como pueden ver, pero como pueden estar apreciando acá, supuestamente TheGrefg tiene un estilo. A ver, voy a mostrar, ahí está, tiene un estilo, pero a mí no me aparece acá en el juego. Así que nada, voy a mostrarles la solución. Lo único que tienen que hacer es entrar al modo LEGO, obviamente, y tienen que entrar a un mundo, a cualquiera. Puede ser uno nuevo, el que ya tengan, así que nada, no te puedo creer. Se me acaba de crashear. Eh, qué sé yo, voy a crear un nuevo mundo porque, por lo visto... Ah, por cierto, voy a crear un nuevo mundo y voy a poner fuego amigo, que esto es nuevo también. A ver qué onda. O sea que si activo el fuego amigo, ahora estoy pensando, eh. Si activo el fuego amigo, ¿le puedo cagar a piña al NPC que aparece al comienzo? Por favor, decime que sí. Eso va a ser lo primero que voy a probar. Ok. Eh, bombardera... algo así era, ¿no? ¡Ojo! ¿La, la... el estilo? Ahí está, el estilo nuevo. ¡Qué gu... A ver si le puedo pegar. ¡Eso! ¿Le puedo matar? No le puedo matar al NPC. ¡Oh, sí! ¡Qué grande! Bueno, a ver, eh, voy a salir y voy a ver si ya el estilo ya se me ve en la lobby, ¿no? Y a ver también si se me ve los otros. En realidad, antes de entrar tuve que haber visto... ¡Ahí está! Ya se me ve el estilo, qué grande. Bueno, eh, por acá les voy a mostrar la publicación oficial de... De... De coso. De Lego Fortnite status. Como pueden ver, el error ocurre con Cypher, Piqué, con Lachlan, Bugha, Chica, Alia y TheGrefg. Ok, ya probé con TheGrefg. A ver, eh, Alia yo no tengo esa skin, creo, ¿no? No, pero Chica sí tengo. Ok, a ver, Chica. Bueno, Chica ya aparece. Ahí está. Facherita, Chica. Eh, otro, Bugha también tengo. A ver, Bugha. Ahí ya está, Bugha, ya se ve, Facherito. Tuve que haber probado... Antes de entrar a una partida tuve que haber visto si ya se veían todos estos... Ahí fallé. Lachlan ya no tengo. Cypher, Piqué y sí tengo. Ok, ahí está Cypher, Facherito también. Ok. Ya está, gente. Solución. ¡Qué mierda! Si este video te sirvió, no olvides apoyarme en la tienda de Forno utilizando mi código creador PCPI.